¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos avanzando con la guía del astrobot y avanzamos hacia la zona 4 del mundo cosmos camuflado, que sería el mundo 4 también. Zona que se llama Hora Siniestra, con 7 bots para rescatar y 3 piezas de rompecabezas para encontrar. No hay salida secreta en esta ocasión. Zona muy mérida. Bueno, justo en esta zona aquí hay un cable que si tiráis de él aparecerá el cofre con la habilidad de la zona, que de nuevo vuelve a ser la de parar el tiempo. No me dio tiempo. Bueno, otra vez. Bueno, bien. Primero la flor, luego parar el tiempo. Ahora sí. Bueno, justo al llegar a esta zona, si vais por la parte derecha, aquí veréis una araña de estas de agua, un robot, y dos plataformas móviles. Paráis el tiempo. Y aquí encontraréis el primero de los bots. El segundo no anda muy lejos, está en la zona de los cuchillos. Exactamente en la segunda parte. Bueno, justo al llegar a esta zona, si vais por la parte izquierda... Aquí tenéis que soplar el bot número 3 para apagar las velas. Y aquí tendréis rescatado el bot número 3. Aquí, en cuanto activéis, paráis el tiempo, que aquí hay la primera pieza de rompecabezas. De nuevo paráis el tiempo, para quitaros rápido de en medio todos los enemigos de la zona. Aquí veréis que hay una pared con un cable del que podéis tirar. De nuevo paráis el tiempo, y dentro de esta especie de ostra encontraréis al cuarto bot. Sin saliros de esta zona, veréis que hay otra araña de agua. Subís por aquí. Bueno, cogeis primero las monedas pequeñitas, paráis el tiempo, os acercáis a la grande, y es una trampa. En cuanto la destruyáis, aparecerá un cable del que podréis tirar con la segunda pieza de rompecabezas. He ido directo a la bola de fuego, del manco. En esta zona, si vais hacia la derecha, donde se ven esas monedas, con la parte móvil del muro, aquí de nuevo vais a parar el tiempo para subiros en un sofá, y de este modo encontraréis el kit robot, de nuevo paráis el tiempo, venid hasta aquí, que se active el punto de control, y ahora tenéis que volver otra vez hacia atrás, y aquí encontraréis una zona secreta, paráis el tiempo cuando haya el relámpago, así veréis las plataformas, y bot número 6 encontrado, tiráis del cable para que volváis a tener la bombilla y ver las piezas transglúcidas, una vez en la puerta, tiráis el cuadrado, y aquí en esta zona, donde encontraréis el último de los bots, que lo veis ahí, bueno, llegamos a la parte final, donde también encontraremos la última pieza del ropecabezas, que está en una de estas rocas, es un poco lioso todo este trozo, pero bueno, lo primero es llegar hasta la parte central, bueno, con esto cruzamos ya al otro lado, justo donde está la plataforma, para terminar el nivel, calculáis más o menos, y con esto nos queda el nivel completo, con todos los bots, y todas las piezas de rompecabezas, y bueno chicos, este momento lo dejaremos aquí, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, os ha sido de utilidad, si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios, compartid con vuestros amigos, para que llegue a más gente, y suscribíos para más, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente, adiós.